Capítulo 54 Trompetas anunciaron su llegada. Trompetas y silencio mientras el pueblo de Orit llenaba las calles empinadas y sonuosas hacia el palacio blanco que miraba sobre todos ellos. Era el primer día soleado en semanas. La nieve en las calles empedradas se derretía rápidamente, aunque el viento seguía teniendo un poco de invierno en él, lo suficiente para que el rey de Adarland y toda su gigantesca fiesta estuviera envuelta en pieles que cubrían su ropa formal, sus banderas doradas y carmesí. Sin embargo, se agitaban en el frío viento, las varas doradas brillando tanto como la armadura de sus portadores, que trotaban a la cabeza del estancamiento. Ella la observó acercarse desde uno de los balcones en la sala del trono. Adiós a su lado comentando constantemente sobre el estado de sus caballos, armaduras, armas sobre el mismo rey de Adarland, que montaba parte de la delantera en un gran caballo de guerra negro. Hubo un pony junto a él que llevaba una figura más pequeña, su hijo Llorón, le dijo a Edión. Todo el castillo estaba miserablemente tranquilo. Todo el mundo estaba elegante, pero silenciosos, tensos. Su padre había estado muy inquieto en el desayuno. Su madre distraída toda la noche, gruñona y llevando muchas más armas de lo habitual. Sólo su tío parecía el mismo. Sólo Orleón le había sonreído hoy. Orleón, diciendo que se veía muy bonita en su vestido azul, y corona de oro. Tiró de uno de sus rizos recién planchados. Nadie le había dicho nada acerca de esta visita, pero sabía que era importante, porque incluso a Edión llevaba ropa limpia, una corona y una nueva daga, que había empezado a lanzar en el aire. A Edión, a Elin, alguien incisió desde el interior de la sala del trono. Lady Marion, la más querida amiga de su madre y sirvienta. Al estrado ahora, detrás de la encantadora mujer se asomaba una cabeza de cabellos negros noche y ojos color onyx. Elide, su hija, la niña era demasiado tranquila y frágil para molestarse, y Lady Marion, su niñera, mi babá, su propia hija sin fin. Bolas de rata, maldijeron a Edión, y Marion se puso roja de ira, pero no le reprendió. Prueba suficiente de que hoy era diferente, peligroso incluso. Su estómago dio un vuelco, pero siguió a Lady Marion al interior. A Edión, a sus talones como siempre, y tomó asiento en su pequeño trono colocado al lado de su padre. A Edión tomó su lugar flanqueándola, hombros hacia atrás y cabeza en el alto. Desde ese momento su protector y guerrero. Todo Orit estaba en silencio mientras el rey de Adarland entraba en su hogar en la montaña. Ella odiaba al rey de Adarland. Él no sonrió. No cuando entró en el salón del trono para saludar a su tío y sus padres. No cuando presentó a su hijo mayor, el príncipe heredero de Dorian Javillard. Y tampoco cuando entró al gran salón para aquel banquete más grande que había visto. Él solo lo había mirado dos veces hasta el momento. Una durante la reunión inicial, cuando le había observado fijamente durante tanto tiempo que su padre había demandado saber que había encontrado de interesante en su hija. Y toda su corte se había tensado. Pero ella no había roto su oscura mirada. Odiaba su bruto rostro lleno de cicatrices y sus pieles. Odiaba la manera en que ignoraba a su hijo de cabellos oscuros, quien estaba de pie a su lado como una linda muñeca. Sus modales tan elegantes y agraciados. Sus pálidas manos eran como pequeñas aves mientras se movían. La segunda vez que el rey le había mirado había sido en esa mesa, donde ella ahora se sentaba en un par de lugares más abajo. Flanqueada por Lady Marion, al costado más próximo al rey, y por Aedion en el otro, había dagas en las piernas de Lady Marion. Bajo su vestido, ella lo sabía porque continuaba golpeándose con ellas. Lord Cal, el esposo de Marion, se sentaba junto a ella. El acero en él brillando. Elide, junto con todos los demás niños, habían sido enviados arriba. Solo ella y Aedion y el príncipe de Orián tenían permitido estar aquí. Aedion se hinchó de orgullo apenas contuvo su temperamento cuando el rey de Adarlan la miró por segunda vez como si pudiera ver a través de sus huesos. Luego el rey fue arrastrado con una conversación con sus padres, su tío y todos sus nobles de la corte, que se habían ubicado alrededor de la familia real. Ella siempre supo que su corte no se arriesgaba. No con ella y no con sus padres o tío, incluso ahora. Ella notó que los ojos de los amigos más cercanos de su padre se disparaban hacia las ventanas y puertas mientras mantenían la conversación con aquellos a su alrededor. El resto del salón estaba repleto con el estancamiento de Adarlan y los círculos exteriores de la corte de Orlon, junto con los mercaderes importantes de la ciudad que querían crear vínculos con Adarlan o algo así. Pero su atención estaba en el príncipe frente a ella, quien parecía totalmente ignorado por su padre y su propia corte. Recluido cerca del fondo, con ella y a Edion, comía de una forma tan hermosa, pensó ella, observándolo cortar su pollo asado. Ni una gota fuera de lugar, ni un trozo caído sobre la mesa. Ella tenía modales decentes, pero Edion era un caso perdido. Su plato lleno de huesos y migajas esparcidos por todos lados, incluso algunas en su propio vestido. Ella lo había apateado por eso, pero su atención estaba muy concentrada en la realeza, más abajo en la mesa. Así que ella y el príncipe heredero iban a ser ignorados entonces. Ella miró al niño nuevamente. Tenía aproximadamente su edad. Su puso, su piel era invernal, su cabello negro azulado. Prolijamente cortados, sus ojos color zafiro se levantaron del plato para encontrar los suyos. ¿Comes como una fina dama? Le dijo ella. Los labios del niño se apretaron y sus mejillas de marfil se tiñeron con color. Frente a ella, Quinn, el capitán de la guardia de su tío, se ahogó con su agua. El príncipe miró a su padre, todavía ocupado con su tío, antes de responder, no por aprobación, sino con miedo. ¿Como un príncipe? Yo como. ¿Cómo como un príncipe? Dijo Dorian en voz baja. No necesitas cortar tu pan con cuchillo y tenedor, dijo ella. Un ligero latido comenzó en su cabeza, seguido de un calor parpadeante, pero ella lo ignoró. El salón estaba caliente ya que habían cerrado todas las ventanas por alguna razón. Aquí en el norte, continuó mientras el cuchillo y tenedor del príncipe permanecían en su panecillo. No necesitas ser tan formal. No nos damos grandes aires. En, uno de los hombres de Quinn, tosió deliberadamente desde unos asientos más abajo. Ella casi podía oírlo decir. Eso dice la pequeña dama con su cabello arreglado en cuidadorrizos y llevando el nuevo vestido por el que por el que amenazó asesinarlos si llegábamos a ensuciar. Ella le dio a él una mirada igualmente deliberada. Luego regresó su atención al príncipe extranjero. Él ya había vuelto a mirar su comida nuevamente como si esperar ser abandonada. El resto de la noche se veía tan solitario que dijo. Si quieres puedes ser mi amigo. Ninguno de los hombres a su alrededor dijo nada. Ni tosió. Dorian levantó su barbilla. Tengo un amigo. Él será Lorde Aliní algún día. Y es el guerrero más feroz en la tierra. Dudaba que a Elion le gustaba esa declaración, pero su primo se mantuvo enfocado en la mesa. Deseaba haber mantenido su boca cerrada. Incluso este inútil príncipe extranjero tenía amigos. El latido en su cabeza aumentó. Y ella tomó un trago de agua. Agua. Siempre agua para refrescar su interior. Alcanzar su copa, sin embargo. Envió puntada de fuerte dolor en su cabeza y se estremeció. ¿Princesa? Dijo Quinn. Siempre el primero en notarlo. Ella barpadeó. Oscuros puntos tomándose, pero el dolor se detuvo. No, no se detuvo. Era una pausa, una pausa entonces. Justo entre sus ojos dolía y presionaba su cabeza intentando entrar. Se frotó. Las cejas. Su garganta se cerró. Y se miró hacia el agua pensando en la frescura, la calma y el frío. Exactamente como sus tutores y la corte le habían dicho. Pero la magia se revolvía en sus entrañas, ardiendo. Cada pulso de dolor en su cabeza lo hacía peor. ¿Princesa? Dijo Quinn nuevamente. Ella se puso de pie, sus piernas temblando. La oscuridad en su visión. Creció con cada golpe de dolor y se tambaleó. A la distancia, como si estuviera bajo el agua, oyó a Lady Marion decir su nombre, alcanzarla, pero ella quería el fresco toque de su madre. Su madre dio la vuelta en su asiento, su rostro ojeroso, sus pendientes dorados atrapando la luz. Estiró un brazo atrayéndola. ¿Qué ocurre? Feijert. No me siento bien, dijo ella. Apenas capaz de pronunciar las palabras, agarró el brazo cubierto de terciopilo de su madre, en busca de consuelo para evitar que sus rodillas, temblorosas, cedieran. ¿Qué? ¿Se siente mal? Preguntó su madre mientras ponía una mano en su frente. Un párpadeo de preocupación, luego una mirada a su padre, quien observaba junto al rey de Adarlan. Está ardiendo, dijo con suavidad. Lady Marion está de repente detrás de ella y su madre miró hacia arriba para decir, haz que el sanador vaya a su habitación. Marion se había ido en un instante, apresurándose hacia una puerta lateral. No necesitaba un sanador y agarró del brazo a su madre para decírselo. Sin embargo, las palabras no salían y la magia surgió y quemó. Su madre sisió y retrocedió, humo saliendo de su vestido donde ella la había agarrado. Aelin, su cabeza latió. Una explosión de dolor y luego algo contoneándose, reterciéndose dentro de su cabeza. Un gusano de oscuridad abriéndose camino, su amiga se agitó, destruyendo, intentando sacarlo, quemarlo, salvarlos a ambos. Pero a Aelin, sácalo, dejó con voz ronca, presionando sus sienes mientras se alejaba de la mesa, donde los nobles extranjeros quitaron a Dorian de la mesa y lo arrastraron por el salón. Su magia, Corco vio con un semental mientras el gusano se retorcía cada vez más adentro. Sácalo. Aelin, su padre estaba de pie ahora. Una mano en su espada. La otra mitad de los otros también estaba, pero ella movió una mano para alejarlos, alertarlos. Llamas azules salieron disparadas. Dos personas se lanzaron al suelo justo a tiempo para esquivarlas, pero todos estaban de pie cuando los asientos vacíos ardieron. El gusano se aferraría a su mente y nunca la soltaría. Agarró su cabeza, su magia, gritando tan fuerte que podría destrozar el mundo. Y luego estaba ardiendo una columna viva de llamas surqueza. Sollozando mientras el gusano oscuro continuaba su trabajo y las paredes de su mente comenzaban a ceder. Sobre su propia voz, sobre todo el griterío en el salón, oyó el rugido de su padre, una orden a su madre. Quien estaba de rodillas, sus manos extendidas hacia ella en súplica, hazlo, Évali. Al pilar de las llamas se volvió más caliente lo suficiente para que la gente huyera. Los ojos de su madre encontraron los suyos llenos de súplica y dolor. Luego agua, una pared de agua estrellándose contra ella, golpeándola contra las piedras fluyendo con su garganta en sus ojos, asfixiándola, ahogándola, hasta que no hubo más aire para sus llamas, solo agua. Y, abrazo helado, el rey de Adarland la miró por tercera vez y sonrió. Los príncipes Balg disfrutaron ese recuerdo, el terror y dolor, cuando pausaron para saborearla. Se el inentendió. El rey de Adarland sabía. Él había usado su poder en ella esa noche. Sus poderes no podían haber sabido que la persona responsable de ese gusano oscuro, que se había desvanecido tan pronto como había perdido la conciencia, era la persona sentada junto a ellos. Había otro de ellos ahora, un cuarto príncipe. Viviendo dentro de Narrok, que dijo, los soldados casi han tomado el túnel, prepárense para moverse pronto. Ella podría sentirlo rodando a su alrededor observando. Me han encontrado un premio que le interesará a nuestro señor. No la drenen, sorbos, únicamente. Ella intentó reunir el terror. El terror lo reunió. Intentó sentir algo al pensar en dónde la llevarían, o lo que le harían, pero no podía sentir nada más. Los príncipes murmuraban su entendimiento, y el recuerdo continuó. Su madre creyó que era un ataque de Maeve, un recordatorio vicioso de cualquiera fuera la deuda que le debiera. Para hacerlos parecer vulnerables, en las horas siguientes, mientras ella estaba tendida en el baño helado, adyacente su habitación había usado sus oídos de hada para escuchar a sus padres, y su corte de batirlo desde la sala de estar, en su suite, tenía que ser Maeve. Nadie más podía hacer algo así. O saber que semejante demostración frente al rey de Adarlan, quien ya aborrecía la magia, sería nociva. Ella no quería hablar, ni siquiera cuando fue capaz de caminar, hablar y actuar como una princesa nuevamente. Insistiendo en que algo de normalidad podría ayudar, su madre la hizo asistir a un té con el príncipe Dorian la tarde siguiente, cuidadosamente protegidos y monitoreados con a Edión sentados entre ellos, y cuando los impecables modales de Dorian fallaron, y golpeó la tetera, derramándola sobre su vestido nuevo, hizo un gran espectáculo haciendo que a Edión amenazara con golpearlo. Pero ella no le importaba el príncipe o el té, o el vestido apenas pudo caminar de regreso a su habitación, y esa noche soñó que el gusano invadía su mente, despertándose, gritando y con llamas en su boca. Al amanecer sus padres la sacaron del castillo, dirigiéndose a su mansión. A dos días de viaje sus visitantes extranjeros deben haber causado mucho estrés, dijo la sanadora. Ella sugirió que Lady Marion la llevara, pero sus padres insistieron en ir. Su tío la aprobó, parecía que el rey de Adarland tampoco se quedaría en el castillo con su magia estando descontrolada. A Edión se quedó en Norit. Sus padres le prometieron que enviaran a buscarlo cuando ella ya estuviera acomodada nuevamente. Pero ella sabía que era por su seguridad. Lady Marion los acompañó, dejando a su esposo y a Elide en el palacio por su seguridad también. Un monstruo, eso era ella. Un monstruo que debía ser contenido y monitoreado. Sus padres discutieron las primeras dos noches de la mansión, y Lady Marion le hizo compañía, leyéndose, cepillando su cabello, contándole historias sobre su hogar en Perrant. Marion había sido una lavandera en el palacio desde su niñez. Pero cuando Evelyn llegó, se volvieron amigas, sobre todo porque la princesa había manchado con tinta la nueva camisa favorita de su esposo, y eso quería limpiarla antes de que lo notara. Evelyn pronto convirtió a Manon en su dama de compañía, y luego Lord Lacham regresó de una rotación en la frontera sur. La ha puesto Karl Lacham, quien de alguna manera se había vuelto el hombre más sucio en el castillo, y constantemente necesitaba el consejo de Marion sobre cómo remover varias manchas, quien un día le pidió a la hija bastarda de una sirvienta que fuera su esposa. Y no solo su esposa, sino Lady de Perrant, el segundo territorio más grande en Terracen, dos años después, dio a luz a Elide, heredera de Perrant. Ella amaba las historias de Marion, y eran aquellas historias a las que se aferraba en la tranquilidad y la atención de los próximos días, cuando el invierno aún sujetaba el mundo, y hacía gemir la mansión. La casa crujía por vientos frescos la noche en que su madre entró en su habitación mucho menos grande que la del palacio, pero aún así encantadora. Ellos solo veraneaban aquí, ya que la casa tenía demasiadas corrientes de aire en el invierno, y los caminos eran demasiado peligrosos. El hecho de que habían venido, ¿aún despierta? Preguntó su madre. Lady Marion se levantó de la cama, luego unas cálidas palabras. Marion se retiró y sonrieron ambas. Su madre se enrolló en la cama, acercándola. Lo siento, susurró en su cabeza, ya que las pesadillas también habían sido sobre ahogarse sobre agua helada, cerrándose sobre su cabeza. Lo siento tanto, Fireheart. Enterró su rostro en el pecho de su madre, saboreando el calor. ¿Aún tienes miedo de dormir? Ella sintió aferrándose más fuerte. Tengo un regalo. Entonces, cuando no se movió su madre, dijo, ¿no quieres verlo? Negó con la cabeza. No quería un regalo. Pero eso te protegerá de todo mal. Te mantendrás siempre a salvo. Levantó su cabeza para encontrar a su madre sonriendo mientras removía la cadena dorada y el pesado y redondo medallón bajo su camisón y se lo entregaba. Miró el amuleto. Luego a su madre lo ojos muy abiertos. El amuleto de Arint, la reliquia familiar honrada por encima de toda la sota de su casa. Era un disco redondo del tamaño de su palma y en su frente ceruleó. Un ciervo blanco había sido tallado en un cuerno y un cuerno regalado por el señor del bosque. Entre sus astas había un brillante corona de oro, la estrella inmortal que los protegía y señalaba el camino a casa, a Terrasen. Ella conocía cada centímetro del amuleto. Había corrido sus dedos sobre él incontables veces y había memorizado la forma de los símbolos grabados en la parte trasera. Palabras en un lenguaje extraño que nadie podía recordar. Padre te dio esto cuando estabas en Gwendolyn para protegerte. La risa se mantuvo y antes de eso su tío se lo dio a él cuando cumplió la mayoría de edad. Es un regalo destinado a ser entregado a las personas en nuestra familia, a aquellos que necesitan su guía. Estaba demasiado sorprendida como para negarse cuando su madre deslizó la cadena sobre su cabeza y arregló el amuleto en el frente. Llegaba casi hasta su ombligo un cálido peso. Nunca te lo quites, nunca lo pierdas. Su madre besó su frente. Úsalo y sabrás que eres amada. Fireheart, que estás a salvo. ¿Y qué es la fuerza de esto? Puso. Una mano sobre su corazón. Lo que importa donde sea que vayas a Elin, susurró. No importa qué tan lejos te encuentres, esto te guiará a casa. Había perdido el amuleto de Orent. Lo había perdido esa misma noche y no podía soportarlo e intentó rogarles a los príncipes Balag que la sacaran de su miseria y la vaciaran. Pero no tenía voz aquí. Horas después de que su madre le diera el amuleto de Orent. Una tormenta se había desatado. Era una tormenta de oscuridad antinatural y sintió esa horrible cosa retorciéndose empujando contra su mente de nuevo. Sus padres permanecieron inconscientes junto con los demás en la mansión incluso a pesar de que un olor extraño cubría el aire. Había aferrado el amuleto sobre su pecho cuando se despertó por el trueno en la oscuridad absoluta. Lo había aferrado y rezado a cada dios que conocía. Pero el amuleto no le había dado fuerza o coraje y se había escabullido hacia la habitación de sus padres, tan oscura como la suya, a excepción de la ventana ondeando en las ráfagas de viento y lluvia. La lluvia había empapado todo pero ellos debían estar exhaustos por tener que haber lidiado con ella y por la ansiedad que intentaron ocultar. Así que cerró la ventana por ellos y subió a su húmeda cama con cuidado para no despertarlos. No intentaron alcanzarla, no preguntaron qué estaba mal y la cama estaba tan fría, más fría que la suya y apestaba a cobre y hierro y esa esencia que no iba bien con ella. Se despertó con esa esencia cuanto la sirvienta gritó. Lady Marion entró corriendo, sus ojos muy abiertos pero claros. No miró a sus amigos muertos sino que se fue directo a la cama. Se inclinó sobre el cuerpo de Evelyn. La dama de compañía era de huesos pequeños y delicados, pero de alguna manera se reventó y la alejó de sus padres, agarrando la fuerte mientras salía apresuradamente de la habitación. Los pocos sirvientes de la mansión estaban en pánico, algunos corriendo a buscar ayuda que estaba al menos a un día de viaje, otros huyendo. Lady Marion se quedó, Marion se quedó y preparó un baño, ayudándola a despertarse del frío y sangriento camisón. No hablaron, tampoco lo intentaron. Lady Marion la bañó y cuando estaba limpia y seca la llevó hacia la fría cocina. Marion la sentó en la larga mesa envuelta en una sábana y se dedicó a encender el fuego del hogar. No había hablado hoy, no quedaban sonidos o palabras en ella. De todos modos uno de los pocos sirvientes que quedaron entró de repente, gritando a la casa vacía que el rey Orlon estaba muerto. También asesinado en su cama como Lady Marion estaba fuera de la cocina enseñando sus dientes antes de que el hombre pudiera entrar. No oyó la gentil Marion a ofetearlo, ordenándole salir en contra de la ayuda, ayuda real. Y no estas noticias inútiles. Asesinado su familia estaba muerta. No había regreso de la muerte y sus padres que habían hecho los sirvientes con sus… sus… temblores la golpearon tan fuerte que la sábana cayó. No podía detener el repiqueteo de sus dientes. Era un milagro que siguiera en la silla. No podía ser verdad, era otra pesadilla y se despertaría con su padre acariciando su cabello, su madre sonriendo despertaría en Orint. Y… el cálido peso de la sábana se envolvió a su alrededor nuevamente. Y Lady Marion la alzó sobre su regazo, meciéndose. No lo sé. No me iré. Me quedaré contigo hasta que llegue la ayuda. Estarán aquí mañana. Lady Lo-chan. El Capitán Queen. Tú o Edian. Todos estarán aquí mañana. Tal vez incluso al amanecer, pero Lady Marion también estaba temblando. Lo sé. Siguió diciendo llorando silenciosamente. Lo sé. El fuego murió junto con el llanto de Marion. Se abrazaron aferradas a esa silla de cocina. Esperaron al amanecer y a aquellos que la ayudarían de alguna manera. Un golpeteo de casco llegó desde afuera. Suave, pero el mundo estaba tan silencioso que oyeron el caballo solitario. Aún estaba oscuro. Lady Marion se escaneó las ventanas de la cocina escuchando el caballo rodeando lentamente hasta que… estaban debajo de la mesa en un parpadeo. Marion presionándola con el piso helado, cubriéndola con su delicado cuerpo. Un caballo se dirigió hacia el oscuro frente de la casa. El frente porque… porque la luz de la cocina podría sugerir a quienquiera que sea que había alguien dentro. El frente era mejor para escabullirse, para concluir lo que había comenzado la noche anterior. Aelin, susurró Marion. Y pequeñas y fuertes manos encontraron su rostro, forzándola a mirar los rasgos blancos como la nieve. Los rojos labios. Aelin, escúchame. A pesar de que Marion respiraba con rapidez, su voz era calma. Tendrás que correr hacia el río. ¿Recuerdas el camino hacia el puente? La estrecha cuerda y el puente de madera sobre el barranco y la corriente del río. Florine, debajo, asintió. Buena niña, ve al puente y úsalo. ¿Recuerdas la granja vacía en el camino? Encuentra un lugar para esconderte allí y no salgas. No dejes que nadie excepto a alguien que reconozcas te vea. Ni siquiera si dicen que son amigos. Espera a la corte. Ellos te encontrarán. Estaba temblando de nuevo, pero Marion tomó sus hombros. Voy a conseguirte el tiempo que pueda. Aelin, no importa lo que escuches. No importa lo que veas. No mires atrás. Y no te detengas hasta encontrar un lugar para ocultarte. Agitó su cabeza. Lágrimas silenciosas encontrando su camino finalmente. La puerta principal crujió. Un rápido movimiento. Lady Marion alcanzó la cabeza en su bota. Brilló en la suave luz. Cuando diga que corras, corres, Aelin. ¿Entiendes? No quería hacerlo para nada, pero asintió. Lady Marion depositó un beso en su frente. Dile a mí, Elide. Su voz se rompió. Dile a mí, Dile que la amo mucho. Un suave sonido de pisadas acercándose desde el frente de la casa. Lady Marion la arrastró debajo de la mesa y abrió la puerta de la cocina apenas lo suficiente para que pudiera salir. Corre ahora, dijo Lady Marion, y la empujó hacia la noche. La puerta se cerró a sus espaldas y entonces solo estaba el frío y oscuro aire. Los árboles que llevaban al camino hacia el río. Se tambaleó en una carrera. Sus piernas eran de plomo. Sus pies descalzos desgarrándose en el suelo. Pero llegó a los árboles justo cuando se oyó un golpe desde la casa. Se aferró a un tronco. Sus rodillas colapsando a través de la ventana abierta. Pudo ver a Lady Marion de pie frente a un alto hombre encapuchado. Sus dagas fuera, pero temblando. No la encontrarás. El hombre dijo algo que hizo que Marion retrocediera hacia la puerta para no correr para bloquearla. Era tan pequeña, su niñera tan pequeña frente a él. Es una niña, rugió Marion. Nunca le había oído gritar así. Con rabia, disgusto y desesperación, Marion levantó sus dagas justo como su marido le había enseñado una y otra vez. Debería ayudar no a cobardarse en los árboles. Había aprendido a agarrar un cuchillo y una pequeña espada. Debería ayudar. El hombre se abalanzó hacia Marion. Pero ella se lanzó fuera de su camino y luego saltó sobre él cortando, desgarrando y mordiendo. Luego algo se rompió. Algo tan fundamental se rompió y ella supo que no había vuelta atrás, ya sea para ella o para Lady Marion, cuando el hombre agarró a la mujer y la lanzó contra el borde de la mesa. La ruptura de un hueso, luego el arco de su espada, yendo hacia su sorprendida forma, hacia su cabeza. Rojo se esparció. Sabía lo suficiente sobre la muerte para entender que una vez que la cabeza era cortada de esa manera, había acabado. Supo que Lady Marion, quien había amado tanto a su esposo e hija, se había ido. Supo que esto, esto era llamado sacrificio. Ella corrió, corrió a través de los árboles secos, la maleza rasgada a su ropa. Su cabello desesperado y cortando, el hombre no se molestó en ser silencioso cuando abrió la puerta de la cocina. Montó su caballo y galopó tras ella. El golpe de los cascos era tan poderoso que parecía hacer eco en el bosque. El caballo debía ser un monstruo. Tropezó con una raíz, se estrelló contra la tierra. En la distancia el río derritiéndose, rugía tan cerca, pero su tobillo dio una punzada de agonía. Atrapada estaba atrapada en el lodo y las raíces. Tiro de las raíces que la sujetaban, la manera en que la madera rompiendo sus uñas, y cuando con eso no logró nada, arañó el suelo fangoso y sus dedos ardieron. Una espada gimió mientras fue desenvainada, y el suelo retumbó con el golpe de los cascos del caballo. Se acercaba más y más. Un sacrificio. Había sido un sacrificio y ahora sería en vano. Más que la muerte, eso era lo que más odiaba. El vano sacrificio de Lady Marión. Arañó el suelo y tiró de las raíces y entonces... Pequeños ojos en la oscuridad, pequeños dedos en las raíces. Levantándolas, su pie se liberó y estaba nuevamente de pie, incapaz de agradecer a la tribu de los enanos, que ya habían desvanecido, incapaz de hacer nada excepto correr. Cojeando ahora, el hombre estaba tan cerca, los helechos crujeando tras ella, pero ella conocía el camino. Había pasado por aquí tantas veces que la oscuridad no era un obstáculo. Sólo tenía que llegar al puente. El caballo no podía pasar. Y era lo suficientemente rápida para sobrepasarlo. La tribu de los enanos podrían ayudarla de nuevo. Sólo tenía que llegar al puente. Un claro entre los árboles. El rugido del río creció. Estaba tan cerca ahora. Ella sintió y oyó más que ver. Su caballo abriéndose paso entre los árboles. A sus espaldas, el sonido de su espada cuando la levantó preparándose para atravesar su cabeza ahí mismo. Y estaban los postes gemelos, tenues en la noche sin luna. El puente lo había logrado. Y ahora estaba a unos pocos metros, ahora a unos pocos centímetros. Ahora el aliento de su caballo era cálido en su cuello cuando se lanzó entre los dos postes del puente dando un salto hacia los tablones de madera. Dando un salto al aire. No se había equivocado. No, esos eran los postes y él había cortado el puente. Era su único pensamiento mientras caía. Fue tan rápido que no tuvo tiempo de gritar antes de estrellarse en el agua helada y hundirse. Ese, ese momento en que Lady Marion había escogido una desesperada esperanza para su reino sobre sí misma, sobre su esposo, sobre su hija que esperaría y esperaría por un regreso que nunca llegaría. Ese fue el momento en que había destrozado todo lo que a él y Galatinius era y había prometido ser. Seelina, ya sea en el suelo, en el fondo del mundo, en el fondo del infierno. Ese era el momento en que no había destrozado todo lo que a él y Galatinius era y había prometido ser. Seelina, ya sea en el suelo, en el fondo del mundo, en el fondo del infierno. Ese era el momento que podía enfrentar al que no se había enfrentado desde entonces. Ella supo la enormidad de ese sacrificio. Había más después del momento en el que golpeó el agua, pero de esos recuerdos eran borrosos, una mezcla de hielo, agua oscura y una luz extraña. Y entonces no supo más nada hasta que a Robin estaba agachado sobre ella en la orilla, repleta de juncos del río en algún lugar lejano. Despertó en una extraña cama, en una fría fortaleza, el amuleto de Orit perdido en el río. Cualquier magia que tuviera cualquier protección había sido usada esa noche. Luego comenzó el proceso de tomar su miedo, culpa, desesperación y retorcerlos en algo nuevo. Luego el odio, el odio que le había reconstruido, la ira que había alimentado sofocando los recuerdos que había enterrado en una tumba dentro de su corazón, que nunca dejaría salir. Había tomado el sacrificio de Lady Marion y se había convertido en un monstruo casi tan malo como el que había asesinado a Lady Marion y a su propia familia. Era por eso que no podía, no quería ir a casa. Nunca había buscado el número de muertes durante esas primeras semanas de masacre. Los años posteriores, pero supo que Lord Luchan había sido ejecutado, Queen y sus hombres y tantos de esos niños, luces tan brillantes, todos suyos para proteger y había fallado. Selina se aferró al suelo. Ella que no había podido decirle a Shaul o a Dorian o a Helena, que cuando Nehemiah arregló su propia muerte para ponerla en acción, ese sacrificio, ese inútil sacrificio, no podía dejar el suelo, no había nada debajo, ningún lugar donde ir, ningún lugar a donde escapar de esta verdad. No supo cuánto tiempo estuvo en el fondo de dondequiera que esto fuera, pero eventualmente los príncipes Valh comenzaron nuevamente apenas más que sombras de pensamiento y malicia mientras acechaban de memoria en memoria. Como si probaran platos en un banquete pequeño en mordidas sorbos, ni siquiera miraron en su dirección, ya habían ganado y ella se alegraba de ello de él. Déjenlos hacer lo que quieran, dejen a Narrok, arrastrar su cuerpo de regreso a Adarland y lanzarlo a los pies del rey. Hubo un roce y un crujido de zapatos, luego una pequeña y suave mano se delizó hacia ella, pero no era ni Shaul, ni Sam, ni Nehemiah, quien yacía frente a ella observándola con esos tristes ojos turquesa. Su mejilla contra el musgo, la joven princesa que había sido Aelin Galatinius, extendió una mano hacia ella. —Levántate —dijo suavemente. Seahelina agitó su cabeza. Aelin se estiró más, tendiendo un puente sobre esa figura, una fisura en sus cimientos del mundo. —Levántate —una promesa, una promesa de una vida mejor, de un mundo mejor. Los príncipes Balch pausaron. Había desperdiciado su vida, desperdiciado el sacrificio de Marion. Esos esclavos habían sido descuartizados porque les había fallado, porque no había estado ahí a tiempo. —Levántate —dijo alguien más allá de la pequeña princesa. —Sam —Sam —de pie un poco más allá donde podía ver. Sonriendo débilmente. —Levántate —dijo otra voz, la de una mujer. —Nemía. —Levántate. Dos voces juntas, su madre y su padre. Rostros serios, pero ojos brillantes. Su tío estaba junto a ellos. La corona de Terracen en su cabello plateado. —Levántate —dijo dulcemente. Uno por uno, como sombras emergiendo de la niebla, aparecieron. Lo rostro de las personas que había amado con su corazón de fuego. Y luego ahí estaba Lady Marion, sonriendo junto a su esposo. —Levántate —susurró. Su voz llena de esa esperanza por el mundo y por esa hija que nunca volvería a ver. Un temblor en la oscuridad. Aelin todavía yacía frente a ella. Su mano aún extendida. Los príncipes Palek giraron cuando los príncipes demoníacos se movieron. Su madre dio un paso hacia ella. Su rostro, cabello y complexión tan similares a los suyos. —Eres una decepción, Siseo. Su padre cruzó sus musculosos brazos. Eres todo lo que odiaba del mundo. Su tío, aún llevando la corona de astas, que hace tiempo había sido quemada hasta convertirse en cenizas, hubiera sido mejor que murieras con nosotros antes. Que avergonzarnos, degradar nuestra memoria, traicionar a nuestra gente. Sus voces se arremolinaron traidora, asesina, mentirosa, ladrona, cobarde. Una y otra vez arrastrándose al igual del poder del rey de Adarland. Se había retorcido en su mente como un gusano. ¿El príncipe? El rey no lo había hecho simplemente para provocar caos y herirla también. Lo había hecho para separar su familia para hacer que dejara el castillo para alejar la culpa de Adarland y hacer que pareciera un ataque externo. Ella se había culpado a sí misma por arrastrarlos a mansión para ser descuartizados. Pero el rey lo había planeado todo, cada mínimo detalle, excepto por el error de dejarla con vida, tal vez porque el poder del amuleto realmente le había salvado. Ven con nosotros, susurró su familia. Ven con nosotros a la oscuridad eterna. Se acercaron a ella, sus rostros, ensombrecidos y retorcidos, de todos modos, de todos modos, esos rostros, tan deformados por el odio. Ella aún los amaba, incluso, si ellos la detestaban, incluso si dolía. Los amó hasta que sus ciseos se desvanecieron, hasta que se esfumaron como humo, dejando solo a Elin junto a ella, donde siempre había estado. Miró el rostro de Elin, el rostro que una vez había sido suyo. Y, a su mano aún extendida, tan pequeña y sin cicatrices. La oscuridad de los príncipes Valh, vaciló. Había tierra firme bajo de ella, mosgo y pasto. No infierno, tierra, la tierra en la que yacía su reino, verde y montañoso, y tan inquebrantable como su gente, su gente, su gente, esperando por diez años, pero ya no más. Ahora podía ver los cuernos del alce cubiertos de nueve. La maraña salvaje de Oacualt, y sus pies, y Orynt, esa ciudad de luz, aprendizaje, una vez Pilar de Fuerza y su hogar, volvería a ser ambos. No dejaría que esa luz se apagara, llenaría el mundo con ella. Con su luz, su don, encendería la oscuridad tan brillante que todos los que estuvieran perdidos, heridos o destruidos, encontrarían su camino en ella. Una guía para aquellos que aún habitaban en ese abismo. No haría nada de falta un monstruo para destruir a otro monstruo, sino luz, luz para alejar la oscuridad. Ella no tenía miedo. Reconstruiría el mundo. Lo reconstruiría para ellos. Para aquellos a quienes había amado con ese glorioso y ardiente corazón. Un mundo tan brillante. Y próspero que cuando volviera a verlos en el más allá, no estaría avergonzada. Lo construiría por su gente, quienes habían servido tanto tiempo y quienes no abandonaría. Les creara un reino como nunca antes se había visto, incluso si le tomaba hasta su último aliento. Ella era su reina y no podía ofrecerles menos. A Elin Galatinius le sonrió. Su mano aún extendida. —¡Levántate! —dijo la princesa. Seelina se estiró sobre la tierra entre ellas, y rozó sus dedos contra los de Aelin. Y se levantó. Capítulo 55 La barrera cayó, pero la oscuridad no avanzó sobre las rocas protectoras y Rowan, quien había sido contenido en el césped fuera de la fortaleza por Gabriel y Lorcan, supo por qué Narrok y las criaturas habían capturado un premio mucho mayor, porque lo semi-hada, al parecer, de alimentarse de ella era algo que planeaban disfrutar durante un largo, largo tiempo. Todo lo demás era secundario, como si hubiera olvidado continuar avanzando arrastrándolos hacia el frenesí del banquete. Tras ellos, la pelea continuaba. Como había sido durante los últimos 20 minutos, el viento y el hielo eran inservibles contra la oscuridad. Sin embargo, Rowan había lanzado a ambos al momento de caer la barrera una y otra vez, lo que fuera, para perforar esa eterna oscuridad, y de ver qué quedaba de la princesa cuando comenzó a escuchar una voz femenina suave y cálida llamándola desde la oscuridad. Esa voz que había pasado siglos olvidando ahora, lo desgarraba en pedazos. Rowan, murmuró Gabriel, abrenando su agarre en el brazo de Rowan, había comenzado a llover. —¿No necesitan adentro? —No, gruñó. Él sabía que Aelin estaba viva, porque todas esas semanas que había estado respirando sus esencias, si había unido ella estaba viva, pero podía estar en cualquier nivel de atormento o decaimiento. Es por eso que Gabriel y Lorcan estaban deteniendo. Si no lo hacían, correrían hacia la oscuridad donde Liria lo llamaba. Pero por Aelin tenía que liberarse. Rowan, los demás, no. Lorcan maldijo sobre el refugio de la lluvia torrencial. Un rugido. Estaba muerta su tonto, o muy cerca de estarlo, aún puede salvar otras vidas. Comenzaron a ponerlo de pie alejado de ella. —Si no me sueltas, arrancaré la cabeza de tu cuerpo, gruñó a Lorcan, el comandante que le había ofrecido una compañía de guerreros cuando no tenía nada ni a nadie. Gabriel movía sus ojos hacia Lorcan en una conversación silenciosa. Rowan se tensó, preparándose para lanzarlos fuera de su camino. No, preferiría dejarlo inconsciente antes de dejarlo entrar a esa oscuridad. Donde la invitación de Liria se había convertido en un grito de piedad. No era real. No era real. Pero Aelin era real. Y su vida estaba siendo drenada con cada momento que lo mantuviera allí. Todo lo que necesitaba para dejarlos inconscientes era que Gabriel dejara caer su escudo mágico, el cual tenía levantado contra los poderes de Rowan desde el momento en que le había atrapado. Tenía que entrar en la oscuridad, tenía que encontrarlas. —¡Suéltame! —gruñó nuevamente. Un estruendo sacudió la tierra. Y se congelaron. Debajo de ellos un enorme poder surgía. Y un gigante, elevándose desde las profundidades, giraron hacia la oscuridad y Rowan podía haber jurado una luz dorada e hizo un arco a través de ella. Y luego desapareció. —¡Eso es imposible! —susurró Gabriel. Ella se consumió. Rowan no se atrevió ni a parpadear. Sus agotamientos siempre habían sido autoimpuestos. Algún tipo de barrera interior, compuesta de miedo y un persistente deseo de normalidad que le impedía aceptar la verdadera profundidad de su poder. Las criaturas se alimentaban de desesperación, miedo y terror. Pero, ¿y si...? ¿Y si la víctima dejaba aire sus miedos? ¿Y si la víctima caminaba a través de ellos y los abrazaba? Como en respuesta, una llama brotó de la pared de la oscuridad. El fuego se desplegó, llenando su lluviosa noche. Brillante como un ópalo rojo. Lorcan maldijo. Y Gabriel levantó, añadiendo, escudos adicionales de su propia magia. Rowan no se molestó, y no lucharon contra él cuando se salió de su agarre. Poniéndose de pie, la llama no dañó ni un solo cabello en su cabeza. Fluyó sobre y más allá de él, glorioso, inmortal e increíbrantable. Y allí, pasando las rocas, de pie entre los dos de sus criaturas estaba Elin, una extraña marca brillando en su frente. Su cabello flotaba a su alrededor, más corto ahora, y brillante como su fuego. Y sus ojos, aunque estaban enrojecidos, el dorado en sus ojos era una llama viva. Las dos criaturas rozaron. Se lanzaron hacia ella, la oscuridad moviéndose a su alrededor. Rowan corrió un paso completo antes de que ella extendiera sus brazos agarrando a las criaturas por sus perfectos rostros. Sus palmas sobre sus bocas abiertas mientras exhaló con fuerza como si hubiera respirado fuego en sus núcleos. Llamas se dispararon de sus ojos, oídos y dedos. Los dos criaturas no tuvieron la oportunidad de gritar cuando los redujo a cenizas. Ella bajó sus brazos. Su magia rugía con tanta fuerza a que la lluvia se volvía vapor antes de tocarla. Un arma brillante desde que fue forjada, y él se olvidó de Gabriel y Lorcan mientras corrió hacia ella. Las llamas doradas, rojas y azules, propiamente suyas, de la heredera de fuego, divisándolo al fin, sonrió débilmente la sonrisa de una reina. Pero había cansancio en su sonrisa y su brillante magia parpadeó. A sus espaldas Narrok y la criatura restante, la que habían enfrentado en el bosque arrastrando la oscuridad, hacia sus interiores, preparándose para atacar. Ella se volvió hacia ellos, tambaleándose ligeramente su piel. Mortalmente blanca, se había alimentado de ella y estaba drenada, luego de haber destrozado a sus hermanos. Un agotamiento muy real, y final estaba acercándose. El muro de penumbra creció. Un golpe final para aplastarla, pero se mantuvo firme una luz dorada en la oscuridad. Eso era todo lo que Rowan necesitaba ver, antes de que supiera que tenía que hacer. Viento y hielo eran inútiles aquí, pero había otras opciones. Rowan socó su daga y cortó su palma mientras corría las dos rocas de la entrada. La oscuridad crecía y crecía, sabía que iba a doler. Sabía que probablemente la mataría a ella y a Rowan cuando viniera hacia ellos, pero no huiría de ella. Rowan la alcanzó, jadeando y ensangrentado. Ella no lo deshonró, pidiendo que huyera cuando le extendió su palma sangrante, ofreciendo su poder puro para aprovecharlo. Ahora que estaba verdaderamente vacía, sabía que funcionaría. Lo había sospechado por un tiempo, era... Carranam. Él había venido por ella. Ella sostuvo su mirada mientras tomó su propia daga y cortó su palma justo por encima de la cicatriz que se había hecho a sí misma en la tumba de Nehemiah. Y a pesar de que sabía que él podía leer las palabras en su rostro, dijo, sea cual sea el final. Él la sintió y ella unió sus manos con las suyas, sangre con sangre y alma con alma, su otro brazo a su alrededor para agarrarla con fuerza. Con sus manos entrelazadas entre ellos, él susurró en su oído. La ola de impenetrable negrura descendió, rugiendo mientras hacía su camino para devorarlos. Sin embargo, ese no era el final. Este no era su final. Había sobrevivido pérdida, dolor y tortura. Había sobrevivido esclavitud, odio y desesperación. Sobreviviría a eso también. Porque la suya no era una historia de oscuridad, así que no tenía miedo de esa aplastante oscuridad. No con el guerrero sosteniéndola, no con el valor de tener un amigo verdadero le ofreciera. Un amigo que hizo que vivir no fuera tan horrible después de todo. No si ella estaba con él. La magia de Rowan golpeó con ella, antigua y extraña, y tan basta que sus rodillas se doblaron. Él la sostuvo con esa implacable fuerza y ella explotó ese salvaje poder cuando él abrió sus barreras internas, dejándolo fluir a través de ella. La ola negra no había descendido ni a la mitad cuando la destrozaron con su luz dorada, dejando boca abierto Sanarrok y su príncipe restante. Ella no les dio ni un momento para atraer la oscuridad nuevamente, extrayendo poder del pozo sin fin dentro de Rowan. Levantó fuego y luz, cenizas y calor, el resplandor de un militar, un gran millar de amaneceres y atardeceres. Si los Valk ansiaban el sol de Erilea, entonces ella se los daría. Narrok y el príncipe chillaban. Los Valk no querían regresar. No querían ser acabados, no después de esperar tanto tiempo para poder regresar a su mundo, pero ella atiborró sus gargantas con luz, haciendo arder su negra sangre. Se aferró a Rowan, apretando sus dientos contra sus sonidos. Hubo un súbito silencio y miró a Narrok, de pie muy quieto, observando, esperando. Una lanza de negrura golpeó su cabeza, ofreciendo una última visión en un mero latido. No era un recuerdo, sino un vistazo del futuro. Los sonidos, olores, vistas, tan reales que solo su agarre en Rowan, la mantuvieron anclada al mundo. Reco se había ido, y la luz aún crecía, envolviéndolos a todos. La luz se volvió insoportable cuando ella la obligó a entrar en los dos Balak, quienes ahora habían caído sobre sus rodillas, vertiéndola en cada rincón de ellos, y podría haber jurado que la oscuridad en los ojos de Narrok se desvaneció. Podría haber jurado que sus ojos se volvieron de un marrón mortal. Y que gratitud destelló en ellos por un momento, solo por un momento. Luego ella quemó a ambos, al demonio, y a Narrok, hasta dejar cenizas. El príncipe Balak, restante, se arrastró solo dos pasos antes de seguirlo. Un grito silencioso en su perfecto rostro cuando fue incinerado. Cuando la luz y la llama retrocedieron, todo lo que quedaba de Narrok y los Balak eran cuatro collares de las piedras del Whirl, humeando en el césped húmedo. Porque el el calabu, y la luz se arrastró.